Va a ubicarse Shanghai Express Va a ubicarse Shanghai Señorita Tam Tam Preparándose Partieron Por el centro Maisy Prince en la delantera Por fuera lo hace Toque de Oro Pasa al primer lugar, segundo queda por los paros Slavia Está igual ahí pasa a la delantera Segundo Maisy Prince, tercero Francho Gol Cuarto Shanghai Señorita, quinto Toque de Oro Sexto por fuera la barrera Están entrando a tierra derecha Slavia mantiene la delantera Dos cuerpos, segundo Maisy Prince, tercero Shanghai Express Cuarto Tam Tam, quinto Francho Gol, sexto por fuera Dubai Candy, más abierto Toque de Oro Pasaron los 400 Mantiene la delantera Slavia A corta distancia Shanghai Express pasa a la delantera Segundo queda Slavia, tercero Maisy Prince 200 metros finales, Shanghai Express La delantera, cuerpo y medio Dos cuerpos de ventaja sobre Maisy Prince Tercero Tam Tam, cuarto Por fuera se ubica por Master Mantiene fácil la delantera Shanghai Express Gana Shanghai Express a Maisy Prince Tercero queda por Master Cuarto Socija de Papurri Quinto queda Natacha Rostova Las últimas ubicaciones La barrera es Darovia, flash of goal Chacortita Y es la inaugural de este día domingo 8 de enero Abre los fuegos Shanghai Express, la hija de Shanghai Bobby con Kevin Espina Para el corral de Nelson Espina Las sedas de Ada Faride Número 11 En el mandil Y es la Gran favorita A un peso con 70 El segundo lugar del número 10 Maisy Prince A 8'20 Tercero del ejemplar es el número 12 Por Master 18'20 Luego estaría el 15 Primera carrera Primero al once Shanghai Express Segundo el diez Maisy Sweet Princess Tercero el doce Por Master Cuarto el quince Sosiega Tepa Purri Quinto El seis Natacha Rostova Ganada por dos cuerpos El tercero a tres cuerpos y medio El cuarto a medio pescuezo El tiempo 58 segundos y 39 centésimas Preparándose Preparándose Segundo queda por los palos Slavia está igual Ahí pasa la delantera Segundo Maisy Sweet Princess Tercero Francho Gol Cuarto Shanghai Sirita Quinto Toque de Oro Sexto Por fuera la barrera Están entrando a tierra derecha Slavia mantiene la delantera Dos cuerpos Segundo Maisy Sweet Princess Tercero Shanghai Express Cuarto Tantan Quinto Flancho Gol Sexto Por fuera Dubai Candy Más abierto Toque de Oro Pasaron los 400 Mantiene la delantera Slavia A corta distancia Shanghai Express Pasa a la delantera Segundo Queda Slavia Tercero Maisy Sweet Princess 200 metros finales Shanghai Express La delantera Cuerpo y medio Top cuerpos de ventaja Sobre Maisy Sweet Princess Tercero Tantan Cuarto Por fuera Se ubica Por Master Mantiene fácil la delantera Shanghai Express Gana Shanghai Express Maisy Sweet Princess Tercero Queda por Master Cuarto Socirga de Papurri Quinto Queda Natacha Rostova Las últimas ubicaciones La barrera Es Darovia Flancho Gol Chaco Ortita Chaco Ortita